seguramente ya has visto los famosos bebé podcast estos vídeos actualmente son virales que están arrasando en redes sociales con millones de visitas tanto en tiktok youtube y otros hoy te voy a enseñar cómo crear este tipo de contenido pero de una forma rápida fácil y lo mejor de todo completamente gratis aprenderás a convertir cualquier foto en una versión de bebé súper realista conservando los rasgos físicos y faciales originales para que el resultado sea impactante pero eso no es todo también te guiaré para que puedas darle la voz y vida con una animación que hará que tu vídeo sea impresionante así que sin más rodeos iniciamos el primer paso es conseguir la imagen del bebé y para esto tienes dos opciones puedes tomar cualquier foto de cualquier personaje y transformarla en una versión estilo bebé o bien crear directamente una imagen de bebé desde cero en este tutorial te mostraré lo que parece más complicado de una foto común como ésta la convertir en una versión bebé realista y llamativa para esto lo único que necesitas tener por ahora es la imagen y para la conversión utilizaré chat gpt estando en chat gpt debes arrastrar la imagen una vez cargado la imagen luego tienes que pegar el siguiente prompt este prompt te lo dejaré en la descripción una vez seleccionado y copiado empiezas a pegarlo por último lo ejecutas y esperas el resultado después de un tiempo de espera observamos el resultado sorprendente verdad lo maximizó para que lo veas bien como puedes ver el promiso que se mantenga las características físicas como el color de la ropa del cabello y todos los rasgos que son importantes pero las adapta al estilo de un bebé de esta forma conserva su apariencia y no sólo eso también le añade un micrófono y un fondo realista de un estudio postcard con el mismo prom hice otras conversiones la imagen de ronaldo y esta es la foto cuando era un bebé ahora te muestro de forma paralela cuando es un bebé y la foto actual esta es otra conversión donde observamos al will smith actual y cuando era un bebé ahora te voy a mostrar cómo animar tus imágenes usando la inteligencia artificial y lo mejor es que no usaremos sólo una herramienta si no te mostraré tres herramientas la primera es dije esta herramienta es muy buena la segunda es de amina de cap club sus animaciones son coherentes y la última es edra una opción poderosa y gratuita las tres herramientas se pueden usar sin pagar utilizando sus créditos pero en otros tutoriales de mi canal te enseño cómo conseguir créditos ilimitados en cada una de ellas sólo debes entrar a mi canal buscas el siguiente vídeo para la idea de de amina aquí te enseño cómo tener créditos ilimitados y este es otro tutorial para que puedas obtener tanto en edra y dije bueno siempre cuando la herramienta lo siga permitiendo ahora que tenemos a nuestro personaje a continuación debemos tener el texto o el guión de lo que va a decir para esto observa bien lo que voy a hacer primero debes ingresar a chat gpt y en esta parte este es el prom que debes escribir crear un texto para un podcast en este caso te poniendo de comedia aunque tú puedes cambiar de tema y a la vez le estoy poniendo una duración de cinco segundos tú puedes cambiar el tiempo de duración pero el dato importante o el texto importante es sólo muestra el texto para que comprendas bien copiar este prom y pegaré en un nuevo chat lo pegó y lo ejecutó aquí lo importante es que cuando te devuelva el resultado solamente esté el texto que necesites por ejemplo que dice bienvenido al único podcast donde nada tiene sentido y aún así cobramos por esto una vez que tenemos el texto le solicitaré al mismo chat gpt para que lea lo que ha escrito para esto debes presionar en esta opción bienvenidos al único podcast donde nada tiene sentido y aún así cobramos por esto después que le hiciste es hablar a chat gpt ahora tienes que grabar este audio pero si no te gustó esta voz y quieres mayor entonación u otra voz entonces debes irte a la opción de configuración en esta parte seleccionas habla te mostrará opciones para cambiar de personaje o de voz por ejemplo este que estamos escuchando hola solo quería decirte que es un cambia por otro hola hola estoy deseando ponerme manos a la obra después que hayas elegido la voz de tu personaje a continuación debes grabar este audio para esto utilizarás la siguiente extensión esta de aquí browse record ojo que esta extensión sólo funciona con el navegador de google chrome si estás utilizando otro navegador entonces hay otras opciones y si aún no lo tienes debes hacer lo siguiente presionas en estos tres puntos te diriges a extensiones y visitar chrome web store en esta parte escribe lo siguiente grabadora de volumen y debes ubicar la siguiente extensión lo que tienes que hacer es instalarlo presiona sobre él y seguidamente presionas en instalar a mí no me aparece la opción de instalar porque ya lo tengo instalado pero en caso que lo instales y no aparece en esta parte como lo estás observando entonces debes dirigirte a esta opción presionas y en esta parte debes encontrarlo debes fijarlo en esta opción fijado te mostrará el la siguiente opción. Ahora regresando aquí nuevamente presiono esta opción y recorder en este momento va a grabar todo lo que se va a escuchar en el sistema Bienvenidos al único podcast donde nada tiene sentido y aún así cobramos por esto Ahora pones stop y guardar lo guardas y este es el archivo guardado, lo escuchamos Bienvenidos al único podcast donde nada tiene sentido. Como escuchaste esta grabación tiene algunos espacios vacíos para esto te sugiero que lo edites que elimines la parte vacía. Una de las herramientas gratuitas para editar el sonido es Audacity Esta herramienta es muy buena, a la vez es completamente gratis Descargado tu archivo, por ejemplo es esta lo arrastras a Audacity. Arrastrado como puedes visualizar aquí lo tienes y lo único que haces es recortar. Seleccionas esta parte suprimir y seleccionas esta parte y suprimir y ya tienes tu audio y si quieres ampliar el sonido o aumentar el volumen seleccionas, te vas a efectos y volumen y comprensión en esta parte seleccionas amplificar y ya está seleccionado en la amplificación y luego aplicar y así incrementaste el volumen del sonido. Por último lo exportas archivo y exportar audio y presionas en exportar y listo. De esta forma ya tienes tu audio editado a continuación después que tienes la imagen y el audio empezaremos a animar. Para esto como primera herramienta utilizaré Digen una vez que hayas ingresado a la IA con tu usuario empezarás a crear presionas en esta opción de crear una vez cargado la ventana en esta parte observarás que ya genere un vídeo pero lo que tienes que hacer es lo siguiente cargas la imagen en esta opción, solo debes arrastrar la imagen y lo sueltas en estos momentos está cargando seguidamente te diriges a esta opción lo activas luego debes subir el audio presionas en este botón cargado el audio y como último paso debes presionar en generar vídeo presionas y debes esperar a que termine el resultado mientras tanto te mostraré la otra herramienta de DREAMINA aquí te ubicas en esta parte en sincronización labial presionas sobre él seleccionado avatar subes o cargas la imagen lo sueltas y esperas a que cargue cargado la imagen regresas y te vas a la opción de cargar audio en esta parte subes el audio arrastras y lo sueltas y por último lo generas y esperas a que termine el resultado mientras tanto pasamos a la otra herramienta como última herramienta utilizaremos EDRA para esto te vas a vídeo recuerda haber ingresado con tu cuenta y en esta parte en la opción de start frame ingresa la imagen presionas en más y abrir imagen aceptas y nuevamente estar abrir imagen seleccionas la imagen y abrir cargado debes subir el audio presionas en más abrir audio abierto el audio presionas el botón en añadir para vídeo y por último presionas en ejecutar después de un tiempo de espera observamos el resultado lo maximizó ahora lo escuchamos hola soy yo tu voz interior pero con micrófono bienvenidos al podcast donde analizamos la vida el universo y por qué los calcetines desaparecen misteriosamente empezamos que te parece la animación de EDRA y para que puedas descargar presionas en este botón y para estar terminando como pudiste observar de esta forma puedes generar vídeos de bebés en podcast y la forma es muy rápida y sencilla pero si tienes alguna pregunta puedes escribirlo en los comentarios a la vez si aprendiste algo nuevo o te gustó lo que viste dale un me gusta a este vídeo de esta forma me estás diciendo que debo seguir creando tutoriales como este también no te olvides de suscribirte y compartir este tutorial nos vemos en el próximo vídeo gracias por quedarte hasta el final en el próximo vídeo